En esta oportunidad nos encontramos en una jornada masiva, más que todo de inmunización, de jornada de medicina integral, de parasitación y la jornada de malaria. Esto es gracias a la articulación con la Organización Panamericana de Salud y el Ministerio del Poder Popular para la Salud. La Organización Panamericana de Salud 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 La Organización Panamericana de Salud